En el marco del cuarto encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, hoy nuestra mesa de mesa y mesa nos trasladamos hasta este evento en un hotel rumbo a la Riviera Maya. Aquí van a llegar personalidades importantes de los tres niveles de gobierno donde vamos a entrevistarlos a ver en qué consiste este evento y cuál es la cuestión en materia de seguridad, cómo se ubica el estado de Quintana Roo en esta materia. Y en unos momentos dará inicio este evento y en el cual estará presente el gobernador del estado para dar a conocer cuáles son las acciones que se están implementando, cuáles son las medidas de seguridad que se están aplicando en el estado con el apoyo de la federación. Y vamos a ver qué nos encontramos, a qué funcionarios podemos entrevistar para analizar en nuestra mesa de seguridad de todos los lunes. Amigos, pues nos encontramos en el cuarto encuentro de la Red Nacional de las Mesas de Seguridad y Justicia. Pues aquí se reúnen los funcionarios de los tres niveles de gobierno y la sociedad organizada pues para aterrizar estrategias en materia de seguridad. Y nos van a platicar exactamente en qué consiste este encuentro. Gracias, me das un nombre, Ricardo, por favor. Soy Javier Barragán, de Zaguayo, del estado de Michoacán y soy el coordinador de la Mesa de Seguridad de la Región Siguiente de Chapala, que abarca 11 municipios. ¿Y en qué consiste esta reunión? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo estamos ubicados en materia de seguridad a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional es un desastre la seguridad, ¿no? Lo hemos estado viendo continuamente el fracaso, sobre todo del gobierno federal, con las nuevas políticas. Aquí se trata de traer las experiencias que tenemos en cada una de las regiones, ¿no? Se trata de buscar el acercamiento con las autoridades para en conjunto sociedad y gobierno buscar la solución a los problemas de seguridad que existen en el país, ¿no? El día de hoy es el encuentro nacional de las Mesas de Seguridad y Justicia de toda la República donde nos sentamos a platicar nuestras experiencias y cómo hacemos para lograr mejorar las situaciones. ¿Ya hay algunas líneas de acción que se van a llevar a cabo aquí para precisamente mejorar la seguridad en todo el país y en su estado? Bueno, estamos precisamente en eso. Tenemos varias reuniones donde vamos a tomar ya opiniones y vamos a hacer propuestas formales para el trabajo general de las Mesas de Seguridad y Justicia de toda la República. Claro, yo creo que tanto Cancún como Michoacán o varios destinos de Michoacán pues se encuentran en un estado de crisis de seguridad. Sí, seguramente Michoacán es un estado donde ha habido mucho conflicto donde, y sobre todo en Zahua y Michoacán, está dentro de las 50 ciudades donde más asignatos ha habido, ¿no? Pero estamos trabajando junto con el gobierno del estado en solucionar estos problemas. Muchas veces no hay la percepción, es al contrario, no hay confianza en los gobiernos pero nosotros hemos visto a través de las Mesas de Seguridad la gran colaboración del gobierno del estado para ir buscando soluciones. Michoacán es un estado de los que han aventajado muchísimo en tecnología, en capacitación de la policía, en muchos campos que está volviendo a darnos confianza para poder trabajar. Como ustedes saben, Michoacán se ha involucrado durante varios sexenios de gobierno en complicidad de los gobiernos con los carteles de las drogas y con los carteles, ¿no? Entonces, ahorita recuperar esa imagen de un buen gobierno ha sido muy difícil. Sí, siguen acusando al gobierno de complicidad cuando ya realmente se está cambiando esa percepción, se está cambiando esa imagen y estamos buscando que la ciudadanía vuelva a confiar para poder seguir avanzando en materia de justicia. Señor, los hechos de Culiacán han detonado ese tipo de reuniones y encuentros para aterrizar, pues se ve que la estrategia nacional no está funcionando en materia de seguridad. Bueno, es un hecho de que con abrazos no se solucionan los problemas, ¿no? Yo creo que la Constitución nos marca las obligaciones de las autoridades en relación a esto y vemos que por parte del gobierno federal no se está cumpliendo. No vamos a pelearnos con el gobierno federal, pero vamos a sentarnos, estamos sentando a platicar con ellos y pedirles una acción más concreta. Ya hemos tenido algunos logros en ese aspecto, creo que hay una gran controversia entre mismas autoridades federales con el mismo presidente de la República, donde no están muy de acuerdo en cómo se están llevando las cosas. Entonces necesitamos como sociedad civil empezar a construir los caminos para lograr esos objetivos. Señor, usted conoce Cancún, ¿cómo lo visualiza a nivel nacional como un destino turístico exitoso, donde llega de todo mundo? Sin embargo, estamos sumergidos en una espiral cada vez más alta de delincuencia, hechos delictivos. Bueno, creo que Cancún se conoce por todos lados, además de sus playas, por la inseguridad. Bueno, es un hecho que hay lugares donde es más alto el porcentaje de delitos que otros, ¿no? Cancún es una ciudad turística donde hay el manejo de mucha droga, ¿no? Que es el conflicto que entra aquí con los carteles y que empiezan a trabajar y a buscar controlar las plazas y eso trae delincuencia más formal y asesinatos, ¿no? Eso es un hecho real que se tiene que combatir. La Mesa de Seguridad de Cancún está trabajando en esa materia, está buscando los caminos para bajar esa situación. Muy bien, que así sea y que está para éxito esta reunión. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias a ustedes. Amigos, continuamos en nuestra Mesa de Seguridad también de los lunes y vamos a ver, creo que ya está llegando el gobernador. Vamos a ver si se puede entrevistar, qué dice al respecto. Mi nombre es Jesús Tector, Rijalba Tapia, soy asesor del Sistema Pantincelario de Baja California y panelista de este evento. ¿Cómo ve este esfuerzo del gobierno federal con esta red nacional? ¿Cree que sea suficiente para que disminuya y la percepción de la seguridad vaya bajando? Suficiente no creo que sea la palabra, creo que es indicado. Es indicado porque la corresponsabilidad tiene que manifestarse de esta forma. Sociedad y gobierno deben trabajar unidos en pro de los objetivos, que en este caso es la seguridad de nuestra comunidad. Si le dejamos todo el gobierno, simplemente somos pasivos a lo que resulte, ¿cómo vamos a poder manifestar después una inconformidad sobre algo que está sucediendo? El ciudadano debe ser activo, debe participar, debe opinar. El gobierno es un representante de nosotros como ciudadanos y debemos de exigir que se realicen y ejecuten las acciones que consideramos sean las apropiadas en el tema de seguridad. Su estado, como el de Quintana Roo, son destinos turísticos. ¿Cómo se visualiza la inseguridad que ha aumentado en ambos destinos? Cada vez se nota más la espiral de violencia. Lamentablemente así es. Estamos viviendo una etapa, no nomás Baja California y Quintana Roo. Lo vimos en Sinaloa hace algunas semanas, lo vimos en Morelo, lo vimos en Michoacá, lo vimos en Guerrero, lo vimos en Tamaulipas. Es una situación generalizada que obviamente requiere esto, buscar soluciones diferentes. Las mismas acciones vamos a traer resultados iguales. ¿Cuál es el objetivo? Prevención. Trabajar con las nuevas generaciones. Sí, el combate al crimen, la contención es importante, pero más importante es trabajar con el futuro, trabajar con los niños, trabajar con los valores, fortalecimiento de valores en la niñez. ¿Cuál es la problemática? En las casas. Si visualizamos la incidencia delictiva, la violencia familiar tiene un alto índice. ¿Dónde está el problema? En las casas, en las familias. ¿Y después qué hacemos? Exigirle al gobierno resultados cuando no tenemos el problema desde nuestra esfera de competencia. Desde la familia. Correcto, la familia, la familia. Entonces no simplemente es educación profesional, que vayan a la escuela, a la primaria, a la secundaria, no, es formar en valores, es cultura. Veíamos y tenemos un ejemplo muy claro de la seguridad, por ejemplo en Yucatán, Mérida. Es muy diferente la cultura que vemos allá, es muy diferente el trato de la gente, la convicción de la gente, ahí está el punto. El punto es cómo respetamos a que está a nuestro lado y con esa fórmula sencilla vamos a lograr objetivos. ¿Me das un nombre y cargo, por favor? Sí, soy Apolónio Armenta Parga, titular del Sistema Estatal Penitenciario en Coahuila. ¿Cómo ve este tipo de reuniones donde se está haciendo el exhorto a esta red nacional de ciudadanos? ¿No es demasiado tarde conformar esta estrategia? No, bueno, nosotros, por ejemplo, en Coahuila, tenemos la experiencia de trabajar en conjunto con la mesa de seguridad que está en La Laguna, que abarca el municipio de Torreón, y en ese municipio tenemos un penal, y el cual, bueno, ya tenemos prácticamente tres años trabajando con la mesa de seguridad y justicia de Torreón, y el vínculo que hemos hecho con esta red es precisamente que también los penales son parte de la seguridad, y bueno, nos ha funcionado bastante porque hemos recibido por parte de ellos alguna serie de apoyos en beneficio de los internos, porque a fin de cuentas las personas que están recluidas en algún centro penitenciario, pues de alguna manera van a salir a la sociedad, y entonces, ¿cómo los vamos a regresar? Exacto, entonces, ese es el vínculo que estamos haciendo y que les hemos hecho ver a través de las mesas de seguridad que la seguridad también es parte de los penales. Se ha hablado mucho de que hay extorsiones y muchas cuestiones llamadas que salen desde adentro de algunos penales en el país. Bueno, es parte de lo que también a nosotros nos toca como autoridades penitenciarias aportar a la seguridad que ese tipo de situaciones no surjan desde los penales. Y aparte, bueno, el tema de la reinserción para efectos de que egresen ciudadanos pues realmente adaptados de nueva cuenta para la sociedad. ¿Y si se puede? ¿Se puede lograr después de estar tantos años encerrados, señalados como pues delincuentes que se puedan incorporar a la sociedad? Sí, definitivamente hay buenos casos de éxito. Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California. O sea, hay varios estados que hemos trabajado en conjunto con las mesas de seguridad y ellos ya han visto que efectivamente sí existen resultados positivos. En Torreón ahorita se está, por ejemplo, formando en el penal de Torreón una orquesta sinfónica que es auspiciado por la sociedad civil quien va a aportar los instrumentos, los maestros y la capacitación. Entonces, eso evidentemente va a disminuir el tema de la reincidencia. No sé si tenga el punto de vista, ¿cómo ven a Quintana Roo desde el norte? Ya que ha ido en aumento la violencia y muchas personas creen que el efecto cucaracha de los delincuentes que están en el norte vienen hacia el sur, hacia el estado, lo que ha fomentado más el incremento de la violencia. Bueno, indudablemente somos parte del mismo país, vemos también, aunque estemos al otro extremo del país, vemos efectivamente que hay un problema delicado que afortunadamente se está atendiendo, que sin embargo el delincuente no tiene fronteras. Lo mismo pasa en el norte que pasa aquí y la única manera de trabajarlo y contenerlo es con este tipo de uniones entre los empresarios, la sociedad civil y nosotros como servidores públicos. Una última, ¿alguna recomendación o consejo al gobierno del estado en materia de justicia penal? Porque también vemos aquí que nuestros cerezos están llenos de delincuentes o de personas que han cometido un hecho delictivo. Hay que fortalecer mucho el tema de las medidas cautelares. En Coahuila como caso de experiencia usamos el brazalete electrónico que en un histórico en tres años se ha puesto más de mil ocasiones. O sea, ahorita traemos 250 personas con brazalete, son mismas que no entran a un penal. Entonces son herramientas que no se han explotado en muchos sectores del país, uno de ellos es esto, que las medidas cautelares son una herramienta clave para disminuir el índice en las prisiones de sobrepoblación, pero aparte ayuda mucho en el tema de la justicia, las medidas cautelares. También tienen que ver mucho los recursos, ¿no? Sí, por supuesto. Para implementar toda esta infraestructura. Indudablemente. Es el costo muy similar, incluso es mucho menos, porque el que trae brazalete te cuesta menos de lo que estar adentro. Muchísimas gracias por su comentario. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto de Noticias, continuamos aquí en este cuarto foro de Red Ciudadana y hoy nos encontramos con uno de los participantes que viene del norte del país y que nos dé su impresión acerca de este encuentro. ¿Qué tal? ¿Me das su nombre y cargo, por favor? Claro que sí, Jorge Charles. Yo soy director ejecutivo del Observatorio Ciudadano en la ciudad de Tampico y participo como coordinador de una comisión en la Mesa de Seguridad y Justicia. ¿Cuáles son sus impresiones de este encuentro ciudadano? ¿Dónde se busca, puedes eliminar o reducir la impresión en materia de inseguridad en el país? Bueno, este tipo de reuniones son muy importantes, son fundamentales para que en el ámbito local nuestras regiones, nuestras zonas conurbadas, nuestros núcleos urbanos como lo es este, la ciudadanía siga participando como lo hacen en esta región a través de la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún y Isla Mujeres. En este encuentro específicamente lo que hacemos es compartir nuestras experiencias, compartir las buenas prácticas y los buenos proyectos que llevamos a cabo en las 35 mesas de seguridad y justicia que hay en todo México, en 18 estados ya de la República. Es una iniciativa que ha sido impulsada por México SOS desde hace ya un buen número de años y en el que participamos ciudadanos, ciudadanos sin cargo público y convocamos a ciudadanos con cargo público para que juntos, en un entorno de confianza y de diálogo, encontramos las mejores soluciones para los problemas que nos aquejan. ¿Qué busca una Mesa de Seguridad y Justicia? Pues fortalecer a sus instituciones, participar con el resto de la ciudadanía en muchos proyectos, desde proyectos de prevención del delito, de cultura de la legalidad, de promoción de la denuncia. El espíritu de este tipo de organizaciones es el de que la ciudadanía tiene que ser parte de la solución y de que el gobierno no puede hacerlo solo y necesita que haya una ciudadanía muy, muy participativa. En la lista o en el listado de los estados, ¿cómo se ubica Tamaulipas? ¿Y cómo revirtieron estos lugares? ¿En qué lugar se encontraba antes y en qué lugar se encuentra ahorita? Claro que sí. Tamaulipas todo el mundo lo conoce. Todos saben que la historia de los estados fronterizos, sobre todo, es compleja, es complicada. Tamaulipas es un estado grande. Tenemos muchas regiones con una diversidad muy impresionante. Hay básicamente seis núcleos urbanos más representativos. Algunos de ellos están en la frontera, ciudades muy conocidas como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Está la capital, Ciudad Victoria. Y está el sur del estado, que es la zona conurbada de Tampico, Madero, Altamira, que es de donde yo procedo. También está Ciudad Mante, por ejemplo. Y pues el caso específico del sur de Tamaulipas es muy peculiar. Pasamos por épocas muy difíciles, desde el 2009, 2010, 2011, 2012. El año 2014 fue cuando sufrimos el embate de la inseguridad en su mayor expresión, con mayor intensidad. Y ahí es donde se detona una serie de iniciativas ciudadanas, dentro de las cuales sale el Observatorio Ciudadano, la Mesa de Seguridad y Justicia. Y a partir de eso, viene un florecimiento de la sociedad civil organizada, en el que hemos contabilizado cuatro veces más organizaciones civiles. Tenemos una sociedad volcada en ir resolviendo los pequeños problemas que hay en nuestra comunidad. La inseguridad es un efecto, es un reflejo de causas subyacentes que hay en una comunidad. La falta de prevención, la falta de cuidado con los grupos de riesgo, con los menores de edad, con los adultos mayores, la falta de cultura cívica, la falta de cohesión social, la ausencia de tejido social. Todo eso propicia y detona el que ocurran fenómenos de inseguridad. Entonces, lo que hace la iniciativa privada, la iniciativa social, la sociedad civil organizada, es ir cubriendo esos pequeños huecos que en muchas ocasiones no cubren las autoridades y además fortaleciendo a nuestras propias instituciones. ¿Y en ese semáforo delictivo, cómo se ubican en esos momentos? Claro que sí. Bueno, nosotros en particular en el sur de Tamaulipas, en base a las encuestas de percepción del INEGI, la encuesta de seguridad urbana, estamos ya desde hace algún tiempo en el cuarto lugar a nivel nacional en comparación con todas las ciudades de 500 mil habitantes o más, es decir, ciudades similares a las nuestras. Solamente hay tres con menor percepción de inseguridad, es Ciudad Mérida, Durango y Saltillo, y después sigue la zona sur de Tamaulipas. Entonces, nos hemos convertido de ser una ciudad con mucha violencia, con mucha inseguridad, hace cinco o seis años, a ser una de las ciudades más seguras del país. ¿Qué recomendación o qué consejos le daría el gobierno de Quintana Roo y a la sociedad, ya que Quintana Roo se encuentra dentro de los diez principales estados con mayor índice de violencia, que ha ido en una espiral cada vez mayor? Me parece que ya están haciendo muchas cosas interesantes, creo que los frutos de todas estas actividades no son inmediatos, toma algo de tiempo, pero lo que hemos estado viendo en esta reunión es que se están haciendo cosas muy interesantes, hay una gran participación ciudadana, la Mesa de Seguridad de Cancún, Isla Mujeres, es muy activa y está tomando las mejores prácticas de todo el país. Entonces, es una de las regiones en las que el resto del país está esperando seguir viendo esos resultados, porque sabemos que están haciendo bien las cosas. ¿Qué son las cosas que se tienen que hacer? ¿Qué hizo su estado, el lugar donde usted viene, para que se haya revertido esta violencia, donde se conocen muchos hechos violentos en el norte y donde se han concentrado los grandes cárteles de la droga? Mucha coordinación, mucha comunicación entre las autoridades, el hecho de que la ciudadanía esté presente en muchas de las decisiones que se toman, el hecho de que la ciudadanía fortalezca a sus autoridades. Hay muchos ejemplos, podría mencionar muchísimos, desde iniciativas, por ejemplo, para dignificar a los policías, cosas que parece que son no tan relevantes, pero lo son el hecho de... El reconocimiento a la policía. Claro que sí, son personas que están cuidando nuestra vida, nuestro patrimonio, a nuestros hijos y no podemos tenerlos en una situación de ciudadanos de segunda. Deben de ser nuestros líderes, deben de ser personas que admiremos, porque son los que nos cuidan. Esa sería una de muchísimas otras iniciativas, el promover en la ciudadanía que seamos responsables, que denunciemos, que tomemos nuestro lugar en la ciudadanía, que utilicemos bien nuestros medios de denuncia, por ejemplo, y como ese, muchísimos más. ¿Considera que a lo mejor el aumento de la inseguridad en Quintana Roo provenga del norte, de los delincuentes que salen huyendo de su estado y vengan a recalar a los destinos de Quintana Roo, como es Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, donde se ha incrementado y luego se han detectado que son detenidos y que vienen del norte del estado, del país? Del país. Miren, la verdad es que la problemática que tiene cualquier estado se debe de analizar a profundidad, se debe de entender sus causas. Generalmente no es la causa más común el que sencillamente se estén desplazando de un lugar a otro. Deben de darse condiciones que propicien el que puedan entrar, el que puedan cometer sus ilícitos, el que lo hagan con impunidad, el que no haya contención, el que no haya prevención. Entonces realmente yo no lo vería como algo que alguien nos mandó de fuera, sino como algo que permitimos que sucediera. Así lo vimos allá y tomamos las decisiones para corregirlo desde esa perspectiva. Amigos y amigas de Cancún Channel, continuamos aquí en este foro de Red Ciudadana. Nos están llevando a cabo importantes comentarios acerca de la seguridad. Me da su nombre y cargo, por favor. ¿Y qué le parece este tipo de reuniones? Ustedes que viven aquí en Cancún como cónsules, ¿cuál es su expectativa? Pues mi nombre es Ingrid Bosman, soy cónsul honorario de los Países Bajos de Holanda. Solamente felicitaciones, excelente la iniciativa, la hemos visto de cerca, es algo que es necesario para el país, para el Estado, estas mesas de seguridad y justicia. La verdad, la apoyamos todo y lo que nosotros podemos apoyar, la verdad, estamos abiertos a eso. Excelente. Muy bien, muchas gracias. ¿Y su nombre y cargo, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Hola a todos, soy Grace Ahrens, cónsula honoraria del País de Alemania y para el Estado de Quintana Roo. ¿Cuál es su impresión de este tipo de reuniones donde la ciudadanía se debe reactivar para participar y ir disminuyendo la percepción de inseguridad en nuestro Estado? Claro, debemos felicitar este gran esfuerzo porque la Mesa de Seguridad y Justicia está conformada por grupos de personas muy comprometidas y han logrado unir al Estado y a todas las principales autoridades del Estado a trabajar en conjunto en un esfuerzo único y colaboración para sentar estructuras y abrir puertas para que se logren muchos beneficios para la ciudadanía y también para incrementar la seguridad general en el Estado, no solamente en Cancún. Entonces, realmente es algo maravilloso. Yo estoy muy gratamente sorprendida de todos los resultados que la Mesa de Seguridad y Justicia ha logrado. Es fabuloso, pero necesita de nuestra ayuda, de la ayuda de todos los cancunenses. Este apoyo es importantísimo. Si se acerca la gente a las autoridades correctamente, va a haber una apertura enorme de apoyo. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Algún comentario adicional? No, estoy totalmente de acuerdo. Esas sí son buenas intenciones. O sea, sí confían en las autoridades que esto ayude, ¿no? Porque vemos que en otros estados también la violencia está un poco en la espiral y el Estado queremos que no siga así, ¿no? Absolutamente. Esa es una iniciativa muy buena y la apoyamos mucho. Y vemos la intención, la buena intención, y que sí, en cooperación, la palabra clave, como dijeron, la corresponsabilidad es sumamente importante. ¿Me das un nombre de cargo, por favor? Orlando Camacho Nacenta, director general de México SOS y coordinador de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia. Que me diga así, en corto, ¿de qué se ha tratado esta mesa, este tipo de encuentros y si se va a lograr con esto disminuir la incidencia delictiva? Bueno, este es el cuarto encuentro de la Red Nacional de Mesas, en donde nos reunimos una vez al año, en algún lugar del país, todas las mesas de seguridad y justicia. Hoy son 35 en 18 estados, para intercambiar experiencias, para generar acuerdos, para tratar temas nuevos, para revisar cómo estamos trabajando sobre los puntos, la mística, la política que hemos planteado en nuestras mesas de seguridad y justicia. Y es un encuentro muy positivo, muy propositivo, eso es lo que busca hacer, y sobre todo salir con acciones muy puntuales y muy concretas. Dijo en tu discurso unidad y orden. Así es, son dos palabras claves, que me parece que deben de quedar clavadas en cualquier autoridad y también en cualquier ciudadano. Es difícil que algo camine como debe caminar si hay desorden, no hay manera. La educación de un hijo requiere límites, y si no tiene límites, que es parte del orden, y que lo va haciendo un ser responsable, difícilmente podemos sacar un ciudadano de bien o un ciudadano productivo para el país. Lo mismo pasa en un estado, si no tiene límites, un estado si no tiene orden, un estado en donde no hay consecuencias, y eso es un estado impune. Entonces, un estado impune es un estado tremendamente desordenado. Entonces, el orden tiene que ver con la felicidad también, tiene que ver con la plenitud, tiene que ver con el sentirme que yo soy parte responsable de hacer algo. Y la unidad, pues, si en un estado, como en una familia, como en una empresa o como en un equipo de fútbol hay desunión, pues difícilmente se conseguirá un objetivo mayor. ¿Por qué? Pues porque si adentro de nosotros mismos nos estamos tirando y nos estamos jalando la cobija, como los cangrejos, la cubeta esa de la anécdota de los cangrejos, pues difícilmente tendremos un avance. Oiga, pero no solo con abrazos. Hay que tener abrazos, hay que tener besos, no solo con eso. Hay que, cada quien tiene que ser responsable de lo que le toca, ¿verdad? Y eso me refiero con orden, y eso me refiero con unidad, y eso me refiero con mano dura, donde tenga que verla, pero por supuesto, mano dura. Y mano dura no tiene que ser todo el tiempo lo que a veces se dice una represión que nuestras fuerzas armadas, no, porque no es así, además no es cierto, el 70% de las personas en el país prefieren que estén ahí las fuerzas armadas, entonces cuidado a veces con lo que se transmite. ¿Por qué? Porque requieren orden, porque requieren confiar en alguien, quieren una institución fuerte que los cuide y los proteja, pero además lo que hemos encontrado es la otra. Estas mesas, lo que están ocasionando es precisamente esa integración entre esas autoridades y esta sociedad. Y ese ha sido el juego cultural nuevo que estamos encontrando, en donde nos ha ido bien, porque de repente nos damos cuenta que vivimos en los mismos metros cuadrados y que solos nadie puede. Necesitamos trabajar en conjunto, y cuando trabajamos en conjunto, curiosamente nos va mejor. Oigan, ya después de venir aquí a Cancún, ¿cuál es su percepción? ¿Cómo lo ve? Ya que, bueno, también Benito Juárez está dentro de los municipios como focos rojos a nivel federal, y esta mañana se van a Isla Mujeres. ¿Qué actividades van a hacer y qué le ha parecido Cancún, además de sus bellezas? Bueno, Cancún me encanta. No sé a quién no le guste Cancún y toda la zona relacionada con esto. Por eso es el centro turístico por excelencia del país y es uno de los centros de excelencia turística del mundo. Cancún tuvo un problema, un alza de homicidio muy fuerte, pero Cancún ha sido la ciudad, el municipio, Benito Juárez, que más rápido ha bajado ese índice de homicidio en el país. Entonces eso también hay que reconocer, porque a veces vemos nada más lo malo, pero a veces no vemos el trabajo que se ha hecho. Y eso ha tenido que ver con la mesa. Y la mesa son ciudadanos y autoridades trabajando en conjunto. Entonces eso ha sido un gran éxito. Entre otras grandes acciones que se han tomado, hoy se mencionaron no menos de 10 proyectos importantes, el propio reconocimiento a las autoridades, el fortalecimiento de las instituciones, hasta el salvar a los perros que tenían por ahí arrumbados, los han rescatado. Un proyecto que está ayudando desde la mesa para que la fiscalía tenga nuevos estatutos, nuevos protocolos, una coordinación entre toda la cadena de justicia que se ha venido dando, que antes no se daba. Claro, los resultados inmediatos no van a ser mañana, porque el problema no empezó ayer. Llevamos años. Entonces esto nos va a llevar años también corregirlo, pero estamos en ese camino. Entonces a mí me parece que hoy estamos dando los pasos adecuados. Vamos a tener muchas dificultades, sí, las estamos teniendo, sí, pero si encontramos el mecanismo para caminar y trabajar, me parece que vamos avanzando con seriedad hacia donde vemos. Hoy este es un gran ejercicio y un ejemplo de que las cosas sí se pueden y se pueden con resultados puntuales y concretos. Que hay lugares más complicados que Benito Juárez en Quintana Roo, por supuesto que los hay, hay que trabajar en ellos. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí, ya más relajado después de tantas entrevistas, ya se va a comer. Vamos a comer, pero rapidito porque tenemos un evento, ya me están allá, mire por allá, me están diciendo que tenemos que apurarnos. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias amigos y amigas de Cancún Channel, nos vemos para la próxima mesa.